Saber que se puede, querer que se pueda, y quitarse los miedos. Saber que se puede, querer que se pueda. Bueno, voy por un lado, la música va por otro, así no se puede arrancar. ¿Puede haber una letra más bonita en el mundo que esta canción de Diego Torres? Yo creo que no, que no. Me encanta. Que se puede, querer que se pueda. Me encanta. Muy buenas noches, maravillosas. Aplaudan ustedes por mí, que yo estoy un poco apretada esta noche. Aplaudan mucho. Buenas noches y bienvenidos a Gente Maravillosa. Color Esperanza es un título perfecto para reclamar alto y claro que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Somos humanos, nos podemos equivocar, y además varias veces en la vida. Lo importante es que reconozcamos nuestros errores y estemos dispuestos a cambiar y a mejorar. Y de esto va nuestra cámara oculta de hoy. Recreamos el caso de Paco, un hombre de 58 años que ha pasado 23 en la cárcel. Y que en la actualidad lucha por encontrar un trabajo y llevar una vida completamente normal. Atentos a este avance. Nos pareció un poco extraño de que en tu currículum hubiese como una pequeña laguna de cuatro años. Como que durante cuatro años no trabajaste. Mira, yo he estado en ese tiempo, estuve preso. Y me tocó pagarla. Cuando te hicieron la entrevista, ¿tú lo dijiste? Yo no creo en la rehabilitación. Una persona como tú no cambia. ¿Qué imagen está montando como empresa? Estoy haciendo mi trabajo y he cambiado mi vida. Pero es que a mí lo que me sorprende es que con toda la gente que hay en el paro, que te hayan elegido a ti. Estás pasando un poco. Estoy aquí y me iba a ir para afuera por no decirte nada. Porque él es una persona normal como todos nosotros. Su pasado, su pasado y punto. ¿Tú quién eres para decidir a él que no lo cambia? Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Y si tú vas a cambiar es por ti mismo. No porque te lo diga ella, porque te lo diga cualquier otra persona. Maravillosas las reacciones de esta noche. Enseguida vamos a verla. Y maravilloso nuestro padrino de hoy también. Mira, les voy a dar unas pistas. Él es periodista. Su voz se hizo muy conocida gracias al programa Callejero. Controla a la perfección la temática de hoy. Y es que ha grabado reportajes en las cárceles más peligrosas del mundo. Sabe mucho acerca de la reinserción. Y añado algo que no está en el guión y esto es de verdad. Y es que he escuchado a muchos miembros del equipo decir a lo largo del día que crack el padrino de hoy. Yo es que no me pierdo ni uno de sus programas. Así, literal. De hecho, varios de mis compañeros se han hecho fotos hoy con él. Sí, antes de... Bueno, vamos a recibirlo, Eduardo, porque la cosa promete esta noche. Damos la bienvenida a gente maravillosa, a Jalis de la Serna. ¡Adelante! Caballeros, muy buenas noches. Vamos a ponernos en los puntos porque nos matan. Vamos, a tope. Bienvenido. Esto que acabo de decir no es peloteo y es real. Bueno, encantado de estar aquí. Tienes al equipo revolucionado. Por eso hay tanta gente aquí, normalmente no hay tanta gente. Encantadísimo de estar aquí. Este tío es un crack, este tío. Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Encantado de estar aquí. Tú fíjate qué maravilla venir al paraíso a participar de gente maravillosa. Así que mejor no se puede estar. Muchísimas gracias. Hombre, a vosotros. Ya los tenías contigo y ya te los terminaste de ganar a todos, que lo sepas. Disfrutando mucho de la isla, de la climatología, de las playas, de la gastronomía. Encantado. Y de la gente maravillosa. Esta noche creo que lo vas a disfrutar y nos vas a enseñar muchísimo esta noche. Bueno, Jalis, yo me atrevo a decir que eres la persona que más cárceles ha visitado en el mundo. ¿Cuántas aproximadamente? Yo habré estado en unas 15 cárceles, mayoritariamente de Latinoamérica, también alguna de España. Pero sí, la verdad que ha sido parte de mi trayectoria profesional. Bueno, pues hablaremos de esa trayectoria profesional. Y en concreto, de esa experiencia tuya en las prisiones de todo el mundo. Porque también nos vas a dar esa perspectiva esta noche de la reinserción. Yo me imagino que habrás conocido muchísimos casos, Jalis, casos increíbles. Y me imagino que habrás hecho el seguimiento de esos presos también. Pues sí, la verdad que a lo largo de mi experiencia, grabando en las cárceles de Latinoamérica, pues tuve la oportunidad de convivir mucho y muy de cerca con las personas que estaban cumpliendo condena, después de haber cometido un error. Y he podido presenciar pues un poco esa esperanza que al final tienen todos de tener una segunda oportunidad, como vamos a ver en el programa de hoy. De eso vamos a hablar hoy, sí señor. Pero antes hay que abrir nuestra ventana al mundo. Claro, ya te aviso que vas a alucinar. Te vamos a sorprender, pero para bien. Me está diciendo el director del programa que estés muy atento. ¿Así? Porque dice que él sabe de muy buena tinta que alguna cara conocida vas a encontrar. ¿Dónde? En el público virtual de Gente Maravillosa. Ah, sí, venga, volvemos a saludarlo. Sí, en ese tremendo pantallón. Vamos a saludarlo. Buenas noches, público de Gente Maravillosa. Buenas noches. Mira, en directo todo. Muy buenas noches. Y esto no solo en Canarias, esto es de todas las partes del mundo. Así que abre los ojos. Increíble, increíble, estoy abriendo. Busca. Estoy abriéndolos. Busca. Estoy buscando. Muy buenas, algo tendrás que encontrar. Y no tardarás mucho, ¿eh? No lo sé, o sea, es el tipo... Hombre, está Brasero ahí. ¿Dónde? Brasero, ¿qué pasa? Ah, Roberto, buenas noches. Qué bueno. Roberto Brasero, buenas noches. Ah, qué bueno, Robert. El hombre del tiempo, el hombre del tiempo. Está Jota, está Jorge. Roberto, ¿qué tiempo va a ser el próximo fin de semana? Bueno, ¿verdad? Va a ser un tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que estando en Canarias, el buen tiempo está garantizado. Marquitos, Marquitos, ¿qué pasa, tío? Qué bueno, Diego, ¿qué pasa, Nino? Qué bueno, qué bueno. Muchos amigos. Anda, mi sobrina Leonor, mi hermano César. Qué bueno, ¿qué tal? Hombre, López y Tantien. Qué increíble. López y Tantien, que soy su tío papa. Ah, ¿en serio? Bueno, pues es lo que te digo, que la cosa iba de sorpresa. Qué bueno, joder, qué sorpresón. Increíble, qué fuerte. No lo he esperado para nada. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué pasa? Muchos besos a todos. Carlos es el que está haciendo así ahora, que está justo. ¿Ves a Roberto? Sí, 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 sí. Ah, vale, Roberto, hola. Qué bueno, qué buenísimo. Bueno, pues nada, que gracias a todos por estar ahí. Bueno, que sepas que tenemos un público muy interactivo que está con nosotros. Nacho, está Nacho también, Nacho Medina, compañero de toda la vida. ¿Y quién es Marco? Marco es el que está a la derecha de Bracero. Y Jaime, el que está a la siguiente casilla, a la derecha. Y J. Abril, a la izquierda, también presentador. Ay, mira, es que claro, es que son muchos. Claro, claro, muchísimos, muchísimos. Es difícil. Es que de verdad que no me dan los ojos para ver tanto. Total, total. Y me van diciendo la izquierda, a la derecha. Qué bueno, qué bueno. Mi primo, el Guzi, también. ¿Qué me dices? Sí, sí, muchísima gente. El Guzi. Bueno, se llama Gonzalo, pero familiarmente se le apodo Guzi. Bueno, pues el Guzi también saludado. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos. Es una noche especial para nosotros, porque la verdad es que tener a este hombre aquí lo vamos a exprimir como una buena naranja. Qué bueno. Vamos a sacar todo lo mejor de ti. Y voy a seguir abusando de tu confianza. Muy bien. Porque, ¿sabes qué pasa? Que te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que te paso la cabecera. Si no, oficialmente no arranca el programa. Y quiero que lo hagas con ese tono tuyo tan personal, ese tono de reportaje, de entradilla que tú le das a las cosas. Muy bien. ¿A qué cámara lo hago? A aquella, a las seis. ¿A aquella? Perfecto. Bueno, pues vamos a asistir a partir de ya a un programa que saca lo mejor de nosotros mismos, a un programa que nos enseña que hay muchas personas que merecen la pena. Comienza Gente Maravillosa. Gracias, Jali. Vamos. Ven a conocer a toda esta gente maravillosa, gente cercana, apasionada, nuestras historias. Desde tu casa, con tu familia. Ay, Jali, hoy tenemos un programa muy social. Y si hay algo que te caracteriza es ese periodismo tan comprometido que te gusta hacer. La verdad que menuda trayectoria la tuya. Bueno, la verdad que sí. Tuve la suerte de, pues casi desde el principio de mi carrera, después de varios programas así un poco más dedicados al entretenimiento en Antena 3 de la época, pues empecé a trabajar en diversos programas de corte social que iban desde los sucesos a hacer reportajes en zonas comprometidas, en zonas complicadas y tal, en las que había déficit social. Y a partir de ahí empecé a hacer reportajes y la verdad que, bueno, pues por ahí fue mi trayectoria. A partir de Callejeros pues ya fue una especie de eclosión laboral. 20 años haciendo reportajes, Alex. Sí, sí, más ya, yo creo. Bueno, más. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Con esta barba blanca viene de algo al final, ¿no? Llevamos toda la vida. Bueno, entierro hostil. Sí, entierro hostil. Enviado especial. Encarcelados. Encarcelados. No sé, si me dos algunos detrás. Bueno, te has enfrentado a lo largo de todos estos años a momentos súper delicados, momentos muy peligrosos, momentos muy arriesgados. ¿Alguna vez has temido por tu vida? Pues la verdad que sí. Hay que pensar que hemos estado en lugares como la República Democrática del Congo, denunciando pues en qué condiciones extrae el coltán con el que se fabrican los teléfonos móviles y también en la anterior guerra que hubo en Ucrania, en la guerra del Donbass en 2014, estuvimos en la ciudad de Donetsk y era un momento en el que había pues una situación previa a esta situación de guerra absoluta que hemos vivido, por desgracia, pero era una situación en la que, bueno, pues ya había escaramuzas en la calle, había momentos de guerra de guerrillas y tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje ahí y sí que tuvimos momentos en los que nos encañonaron varias veces al día. La verdad que sí que hemos pasado momentos de tensión. Guau, que nos encañonaron, es increíble. Estamos viendo imágenes precisamente de una de tus entradas a una cárcel, si no me equivoco, ¿verdad, Jale? Sí, esta es una cárcel que hay en... Estos encarcelados, ¿verdad? Estos encarcelados, sí. Esto en concreto es la entrada en una cárcel de Colombia, que bueno, pues este es el control de seguridad, el acceso, donde pudimos conocer a muchos españoles que estaban cumpliendo condena y la verdad que al ser nosotros... Esto en concreto es una entrevista que le hicimos a Popeye, que era uno de los narcotraficantes, bueno, es una de las personas de confianza de Pablo Escobar, una persona que reconocía haber participado en 500 asesinatos, una barbaridad así, a lo largo de su vida, incluso de forma material, haber participado en 250 muertes y bueno, pues te lava un poco la sangre, ver con qué sangre fría lo contaba y este tipo de cosas. Pero sí, encarcelados sobre todo tuvimos la oportunidad de conocer a muchos españoles que estaban cumpliendo condenas en cárceles en las que te das cuenta de que vivimos en un mundo globalizado para la Coca-Cola, pero no para los derechos humanos, ¿no? Y entonces pues son cosas que en su momento entendimos que había que hacer una denuncia en condiciones, una denuncia que mereciera la pena y bueno, mostrar en qué condiciones estaban nuestros compatriotas que estaban cumpliendo condena en estas cárceles de Latinoamérica. Yo sé que en algún momento también se vieron envueltos en una cárcel, en un motín. Sí, en una cárcel que estuvimos en La Paz, en Bolivia, bueno, pues precisamente un poco los que mandaban en la cárcel, la situación penitenciaria en aquel momento en Bolivia era muy complicada porque realmente los que mandaban en las cárceles eran un grupo de presos, o sea, había unos funcionarios y tal, pero ahí un poco los que decían lo que se podía grabar y lo que no, eran los propios presos los que decidían hasta dónde podíamos entrar con las cámaras. Y un grupo de estos presos aprovecharon que estábamos precisamente para elevar una queja un poco de las condiciones en las que estaban, incluso los propios presos del país sabían que sus condiciones no eran las óptimas en cuanto al respeto a los derechos humanos y pidieron la dimisión de la persona que en ese momento estaba al cargo de la cárcel y pidieron que se mejoraran sus condiciones y montaron un motín y durante unos minutos primero no nos dejaban entrar y luego no nos dejaban salir. Entonces fue una situación un poco complicada en la cual, bueno, pues pudimos también, o sea, como reporteros, pues es una situación única en la vida en la cual tienes la, bueno, pues esa capacidad de mostrar una situación que no vas a ver muchas veces, ¿no? Entonces también lo vives desde dentro, lo muestras al público con la esperanza de que se vea ese reportaje y que tenga el máximo interés y es una situación que en ese momento pudimos controlar desde la tranquilidad. Alex, yo me imagino que tú habrás tenido muchas conversaciones con presos que te habrán hablado de sus miedos, de sus esperanzas, de sus deseos. ¿Tú detectaste algo que tuvieran todos en común? Pues mira, yo lo que en su momento, lo que piensa que ellos se acercaban mucho a nosotros, o sea, ellos por el hecho de que nosotros fuéramos una televisión española en Latinoamérica, ellos tenían mucho esa confianza de que íbamos a poder hacer una denuncia de su situación y entonces lo que sí detecté era que se abrían mucho a nosotros y todos tenían un punto de, digamos, desesperación por haber defraudado a sus familias. Un poco lo que más les importaba era esta sensación de, he perdido el contacto con mi familia hace mucho tiempo que no hablo con ellos, ¿qué pensarán de mí después de haber cometido este error? Tenían un poco esa sensación interior de estar fastidiado, de estar, que te dio una sensación de desesperación por tener esa sensación de haber defraudado a sus familias. ¿Qué esperanza tiene un preso dentro de la cárcel, más allá de ser libre? Pues yo creo que una esperanza muy grande de tener esta segunda oportunidad de la que estamos hablando y también una segunda oportunidad de reconstruir su convivencia familiar, de reconstruir su vida con su familia, de demostrarles a sus seres queridos que a lo mejor han cometido un error, pero que tienen muchas cosas buenas que aportarle a la sociedad, una vez que han pagado por ese error. Entonces yo sí tuve esa sensación de que son gente que está deseando volver a vivir, volver a tener ese momento en la vida en el cual pueden hacer muchas cosas buenas. Y dime una cosa, ¿ellos creían en la reinserción? Había quien sí y había quien no, quien estaba en un momento de desesperanza total y quien lo veía como una especie de, fíjate, no voy a salir de aquí en diez años, cuando salga de aquí a ver cómo me busco la vida, dónde me van a querer ver la cara siquiera. Y sin embargo sí que había otras personas que decían, bueno, se ha cometido un error, pero bueno, pues se va a pagar por ello y ya sé lo que no tengo que volver a hacer. A partir de ahora voy a intentar ganarme la vida de manera honrada, ganarme la vida de la manera más honesta posible e intentar, bueno, pues muy en positivo, pues eso, aportar a la sociedad. Jalix, ¿qué enseñanza personal te llevaste de todos esos años? Pues mira, principalmente la enseñanza que me llevé es un poco lo que estamos hablando hoy, es decir, que nadie es mejor que nadie, que todos podemos cometer un error, que todos podemos tener circunstancias en la vida que nos hagan estar al borde de equivocarnos, que hay adicciones, que hay circunstancias complicadas, que hay situaciones de necesidad en la cual a uno le ofrecen una salida fácil a través de la delincuencia o supuestamente fácil a través de la delincuencia en cuanto a tener acceso a un dinero y que todo el mundo lo puede cometer y que nadie es mejor que nadie, y que realmente todos estamos un poquito en esa situación en la vida en algún momento en el que tienes un momento más complicado y después de cometer un error, después de pagar con él, creo que es importante saber que todo el mundo se me hace una segunda oportunidad. Yo quiero presentarte a alguien esta noche que tiene un testimonio que sé que te va a encantar, Jali. Me voy a poner yo de pie, no te voy a pedir que te levantes tú para recibirlo. Su adicción a las drogas convirtió su vida en un auténtico infierno, un pozo en el que la delincuencia era la única forma de sobrevivir. Todo eso lo llevó a pasar 23 años en la cárcel, pero hoy es un hombre nuevo que lucha día a día por tener una segunda oportunidad. Les adelanto que nos va a conquistar a todos porque es un encanto de hombre. Además, no se pierdan el temazo con el que va a entrar a Plató porque es uno de sus grupos favoritos. Un aplauso enorme para recibir a Paco Peña. Esto, esto, esto te merece una sonrisa, por lo menos. Muy buena. Yo no puedo estirar los brazos bien, pero te... Muy buena. Bienvenido. El hombre de las P, Paco Peña. Bueno. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Soy Jalis, mucho gusto. Yo soy una amiga azul. Muchas gracias. Por aquí nos sentamos. ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo quiero decirte una cosa. Todo el equipo de dirección está alucinando con tu testimonio. Y contigo. Me dicen, te va a enamorar este tío cuando entra al Plató de Lois. Vamos a ver si lo consigues. Por fin te arranqué una sonrisa, que estaba serio. Oye, ¿te parece, Paco, que contemos tu historia para que la entendamos todos, para que te conozcamos un poquito mejor? De acuerdo. ¿Te parece? Bueno, yo creo que me la estudié bien. Mira. Tú naciste, Paco, y te criaste en el seno de una familia numerosa y feliz. Sin embargo, a los 13 años comienzas a vivir experiencias que posteriormente marcarían tu vida. Entre ellas, los primeros escarceos con el alcohol y con las drogas. Bueno, rápidamente pierdes el control, te conviertes en adicto y lo pierdes todo, Paco. Pierdes tu familia, tu trabajo y empiezas a delinquir. Entras y sales de prisión varias veces durante un tiempo, hasta que en 1999 te imponen una condena de 18 años, que ha sido la más dura de tu vida. Hoy, después de tu paso por la cárcel, llevas cuatro años de libertad, eres un hombre nuevo, las adicciones y la delincuencia quedan atrás, pero claro, ahora te enfrentas a diario al enemigo más grande que has tenido en tu vida, que es la etiqueta despresidiaria. Paco, ¿cómo te afectan a ti los prejuicios que existen en la sociedad cuando descubren que has estado preso? A mí los prejuicios siempre me han condicionado en mi vida, desde muy pobre. Porque he criado donde es un barrio donde realmente existía droga en cualquier lado y la gente humilde, gente muy... Pero claro, el prejuicio de tú querer rehacer tu vida y no ves más nada, sino miradas raras, este hoy es de aquí, este estuvo en prisión, este no te fiar, este... Es mejor olvidarlo y sentirse uno así, como olvidado, pues, buscar uno el refugio de lo que uno ve día a día, el barrio, los compañeros de barrio, vecinos y demás. Y con los años me he dado cuenta que la vida está para vivirla y ser feliz. Paco, yo sé que tú tienes cinco hermanos que son muy importantes para ti y que dentro de todo este proceso de reinserción que estás viviendo, tú quieres devolver a tu familia un poco todo lo que ha hecho por ti. Dime cómo es tu relación con ellos ahora. La hora, con muchos de ellos, bien. Desearía que con todo fuera bien, pero llevo poco tiempo después de tantos años sin estar viéndolo ni estar con ellos, pero yo tengo la fe de que poco a poco voy encontrándolo hoy otra vez. Paco, yo sé que muchas de esas personas que están dispuestas a darte una segunda oportunidad han querido formar parte del vídeo en el que también van a contar tu historia. Así que te voy a pedir que estés muy atento a esa pantalla porque sé que te vas a emocionar. Creo que te va a gustar, ¿vale? Venga, lo vemos. A sus 58 años, Paco Luis ha pasado la mitad de su vida en prisión. Tras cumplir su última condena, su reinserción en la sociedad no está siendo fácil. Tiene que enfrentarse a un mundo en el que, en demasiadas ocasiones, se siente rechazado. A los 13 años, la vida de Paco Luis comenzó a torcerse cuando sus primeros contactos con el alcohol y la marihuana desembocaron en un juego del que pronto perdería el control. Paco Luis empezó en el mundo de la droga y empezó con su porrillo, me imagino. La gente lo veía, se lo decía a mi madre y mi madre, la verdad, como madre, era incrédula, no decía pues me voy a informar y tal, ¿me entiendes? Y bueno, a primera se enganchó en una droga súper fuerte. La adicción a las drogas llevó a nuestro protagonista a iniciarse en la delincuencia y siendo tan solo un niño, Paco pisó una cárcel por primera vez. No sé si fue con 16 o 17 años, fue la primera vez que lo detuvieron. Le cayeron seis meses, ya anteriormente ya lo habían detenido y eso, pero él no se daba cuenta, él era muy eufórico, muy valiente, muy tirado para adelante. Mi madre siempre de broma le decía, un día te va a coger la policía y yo no me voy a mover, el día que lo cogieron de verdad, mi madre casi no se muere. Precisamente, el fallecimiento de su madre, el pilar de su vida, provocó que Paco Luis entrara en una espiral sin control de drogas y delincuencia. Ahí antes de eso había estado en la cárcel, pero cuando más duro fue cuando falleció mi madre, ahí entraba, salía. Los delitos que me metieron en la cárcel, uno de ellos fue por el tema de la droga, por el tema de droga, y otro por el tema de desarrollar, de atracar a la gente. Hasta que en 1999, una acumulación de delitos llevó a Paco Luis a cumplir una condena que le cambiaría la vida. Hace cuatro años que Paco Luis cumplió su condena. Sin embargo, nuestro protagonista ha encontrado una sociedad cargada de perjuicios que le dificulta encontrar un trabajo e iniciar una nueva vida. Sabemos lo que hay, ¿no? Es decir, cualquier empresario o la mayoría de los empresarios, seguramente cuando llega alguien que está en prisión, pues ya surge un interrogante. Él tiene que llegar a la independencia, ¿sabes? Yo tengo esperanza de que él va a ser capaz de salir para adelante y que va a encontrar oportunidades. Y si hay algo que no duda la familia de Paco, es que va a lograr todo lo que se proponga. El camino está siendo difícil, pero ellos estarán siempre junto a él. Mi madre seguramente, bueno, seguramente no, seguro que se sentiría súper contenta, bueno, como si la viera ahora. Sería lo malo, porque ella es él y ella. Mamá está súper contenta, tú lo sabes, y si hubiera estado en el mundo, mucho más. Nosotros venimos de luchadores y tú vas a luchar porque se te ve y tú me lo ves y me lo cuentas. Vale. Te pierdo. No te quejarás, pero tienes una familia maravillosa. Y qué bonitas las cosas que te acaban de decir, ¿verdad? Es verdad que sí. Es verdad que esto va a ser, para mí ha sido, yo qué sé, algo inesperado, algo que me da muchas ganas de decir que hacia adelante. Normalmente te dicen estas cosas tan bonitas, Paco, y te dicen que te quieren. Son muchos años de... no sé lo que era la familia. Claro. Creía ser un hombre fuerte, pero soy un hombre fuerte, pero ahora la verdad también es... Paco, tú tenías esa sensación que yo he vivido con otros presos, un poco de haber decepcionado a tu familia y un poco que lo que querías, una vez que subieras fuera era tener la oportunidad de reencontrarte con ellos, de reconciliarte. Sí, siempre lo he deseado. Sobre todo con los años y el pasado que se pasa apartado de lo que es la vida, la felicidad, que está al lado de tus seres queridos, que es la familia. No saber de ellos, despegarte y tener que hacer tu vida entre cuatro paredes, entre... son personas, porque yo también soy una persona y nadie tiene que ser marcado en la vida, pero la cárcel no es un sitio de llegar para nadie. Nadie puede decir que en la cárcel se sienta bien. O sea, no sea que sean sus trabajadores, lógico, sus trabajos que son, siempre respetados también. Paco y tu madre. Yo me imagino que para una madre, pues desde luego ver a su hijo metido en un pozo, como el que tú estuviste, entrar en prisión y verte, me imagino que fue duro, que no es fácil. Bueno, para ella y para ti, pero desde luego una madre ver a un hijo así, pues tiene que ser muy doloroso. Sí, mi madre sufría mucho, la pobre. Pero la droga y la edad no deja a uno ver nada más que uno y escapar a vivir día a día y a sufrir para ese que lo ve, pero no lo quiere, pero cuando no la tiene, cuando no se tiene. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu madre, Paco? Perdona. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu madre? Hace bastantes años. 25 años, sí. Rosario, ¿verdad? Rosario. ¿Y qué diría Rosario si te estuviera viendo ahora, de verte así? Sería súper contenta, yo lo sé. Porque era recuperarme, yo salí de prisión y vivenme bien y ella está orgullosa de... Yo sé que tu madre la tienes muy presente. Tanto es así que... Fíjate lo que sé, Paco. Y es que tu foto de perfil de WhatsApp es una fotografía de tu madre. ¿Me equivoco? No, no te equivoco, sí. Yo la vi. Te tengo fichado. La verdad que no me esperaba... Pero esto tiene que ser sano, porque yo sé que como persona y ser humano que soy, todos estos sentimientos es bueno sacarlo. ¿Tú ya habías entrado en prisión cuando fallece tu madre? Sí, sí. Entonces he entrado siendo menor y lo que es la vida en un barrio donde la juventud lo único que ves es la droga. Y si te drogas eres uno de los chachis, cuando te metes en el mundo de los demás, pues no de nada. Bueno, esas drogas, las adicciones, los delitos, todo eso es lo que te lleva a la cárcel. ¿Cómo vives esa primera vez que entras en prisión? Para mí, con la colada que tenía, no fue miedo, no fue nada. Fue una cosa de que para mí no fue realmente, porque en el mundo que estaba viviendo se había quedado temprano y iba a caer en prisión. No encontraba trabajo, no tenía... Pues se había quedado temprano en prisión. La prisión la tenía ahí. Por el hecho de mi caso se veía, era salir de mi casa y de frente se veía la prisión. Sabía que mucha gente del barrio habían caído y que la prisión estaba ahí. Y no era un temor, pero sé que a partir de entrar a prisión marcó mi vida, marcó mi vida total. Y ya luego volví otra vez a hacer todo un círculo. Mi vida a hacer siempre un círculo, verme bien, pero sabía que volví otra vez a lo mismo y aunque fuera a la prisión no me importaba nada. Paco, tú a los 35 años te condenan a 18. Casi media vida después llega la ansiedad de libertad. Pero claro, ahí te encuentras con un nuevo enemigo, que es la discriminación por tener una etiqueta. De esto trata nuestra cámara oculta esta noche. Que además protagonizaste tú, lo hiciste muy bien, por cierto. Pero como Jalís no la ha visto, yo quiero que veamos un adelanto, ¿vale? Es un pequeño avance y luego la vemos entera, ¿vale? Venga. Aunque tú te hayas presentado la oferta laboral que viste, ese tipo de cosas hay que decirlas. Tú tenés en cuenta que al final somos una empresa muy pequeña y tenemos que confiar en nuestros trabajadores. No por mí, que la verdad que me da miedo, sinceramente. Tienes el derecho de inserción, ¿no? Yo no creo en la rehabilitación. Una persona como tú no cambia. Y nosotros te enviamos a ti a las casas de nuestros clientes. ¿Qué imagen estamos dando como empresa? ¿Cómo es la vida dentro de prisión cuando saben que te espera tantos años de condena? Yo para cuando me vi con tantos años de condena, yo realmente algo dentro de mí me decía, vamos y si llego al final. A ver si llego, intentaba, porque la prisión te tiene que hacer fuerte, porque si no te hace fuerte, te pierdes los valores realmente como ser humano, porque te hace un pelele. Como mucho, o te hace fuerte, que fue lo primero que hice, físicamente sentirme fuerte y luego echar el tiempo para atrás e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y digo una cosa, sé sincero, ¿tú creías en la reinserción? No creo. O sea, ¿tú tenías la esperanza de cambiar tu vida de una vez por todas? Yo no, del principio con los años sí que fui yo mismo haciéndome un pensamiento de tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que, de alguna manera es de cambiar. Y sé que se puede cambiar, se han cambiado otros, porque uno ya ha cambiado yo, y sobre todo, pero claro, tantos años apartados de mi familia ya me hice un mundo a mí, yo solo, yo solo, yo solo, aunque dentro de mi corazón siempre quería estar al lado de mi familia, de hecho, el primer día que llegué aquí, cuando se me frotó la oportunidad, las personas que hoy en día me tienen en el programa donde estoy, pues me ofrecieron venir para acá y vine, dije, bueno, ya puedo ir, tengo casa donde ir, tengo, y creo que tengo que venir a mi familia antes que Dios me lleve, pues, y hoy en día me siento bastante feliz y bien viento. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que te has encontrado en todos estos años, en estos cuatro años que llevas en libertad? A mí es buscar lo que es una estabilidad, obtener un trabajito, buscar ser una persona diferente, ser una persona, sentirme querido, sentirme una persona que, aunque me gusta, ser feliz a la gente, ver esa felicidad y ser una persona estable. ¿Qué acabas de decir encontrar un trabajito? Está claro que tener un trabajo es lo que te integra en la sociedad. Absolutamente. Absolutamente, claro. Pues, que sepas, Paco, que en Gente Maravillosa hemos encontrado trabajo, ayudado en este caso, ayudado, no hemos encontrado, hemos ayudado a encontrar trabajo a personas en situación de pobreza, pues, que eran discriminadas por la edad o, yo qué sé, o por tener una discapacidad, y lo digo en serio, y nos sentimos súper contentos por haber hecho esto. A mí me encantaría poder recuperar, bueno, si se puede, algunas de las imágenes de esos momentos en los que le comunicábamos a esta gente que, bueno, pues que se les iba a hacer una entrevista de trabajo, que se les había conseguido un trabajo, que les iban a dar una oportunidad. Dímese, ¿las buscamos? Sé que es complicado, porque pedir esto así de buenas a primeras, pues tampoco es fácil, pero bueno, si las puedes buscar, genial. De verdad te lo digo, muchísima gente ha salido de este plató con trabajo. Vale, me dice Edu, vale. Si me dice Edu, ¿qué tenemos? Vale. Ah, vale, venga, pues empezamos por Loli. Mira, aquí la tenemos, mira, aquí detrás en este pantallón. Esta señora se llama Loli, y Loli llevaba años sin trabajar, su situación era muy precaria, de hecho llevaba tiempo viviendo en la cantina de un campo de fútbol. Bueno, pues que sepas que un año y medio después, sigue feliz con su empleo, en una empresa de limpieza, le va estupendamente, que se ofreció a darle trabajo, y ahí tenemos el, este es el momento en el que le damos la noticia. Loli se rompe a llorar, y ahí sigue trabajando, y yo también recuerdo a Pepín, no sé si tenemos las imágenes de Pepín, bueno Pepín, me encantó este hombre, y fue precioso porque el padre vino a contarle a Pepín que tenía trabajo, no se lo esperaba, pensaba que era una broma, que no le estábamos diciendo algo real. Consiguió un empleo en una empresa de mantenimiento, de jardinería, concretamente. Pero hace apenas tres meses vivimos un momento que fue espectacular en este plato, Paco, espectacular. Se llama Patricia, una chica con discapacidad. Viene a contarnos que ella vive en una silla de ruedas, y por vivir en una silla de ruedas no consigue ningún trabajo. En directo, en el programa, recibimos una llamada, la llamada de Nardi Barrios, y mira, aquí la tenemos. Y le ofreció trabajo, y meses después consigue trabajo, y ahora mismo sigue trabajando también en una empresa, y nosotros estamos felices de haber conseguido esto. Ayudamos, si se puede ayudar, no conseguimos trabajo. Ayudamos, y si se puede ayudar, pues fantástico. Y te digo, estos han sido tres casos, pues donde le hemos echado una mano a la gente. Viste, estas cosas pasan también. Dicen que todo lo que sale en la tele es mentira. No, a veces pasan cosas que son verdad. Totalmente. Y empezamos el programa con la canción, no sé si la escuchaste, la de Saber, que se puede. Color Esperanza se llama la canción. Me gusta. La esperanza no se pierde nunca. Dime, Edu. La esperanza y la fe no se puede perder nunca. Espera, espera, porque me está diciendo, vale. Vale, me está diciendo que se acaban de personar dos hombres en el plató, pero dentro. En el plató de gente maravillosa, que están en la puerta del plató. Vale. Vale, que les dejamos entrar, porque... Vale, porque... Bueno, pues no tengo ni idea. Espérate, porque dice que hay dos hombres que están en la puerta del plató que vienen porque te quieren decir algo. Tú dime... ¿Están preparados para entrar? Sí. Vale. Bueno, pues que entren los dos hombres misteriosos. A ver, que entren. Que entren por donde quieras, pero que entren. Mira, mira, mira. Muy buenas noches. Bienvenidos. Cristo y Toni. Toni. Es Toni. Sí, quiero, ¿eh? Oye, cómo se parecen, ¿eh? Se parecen una barbaridad. Hermanos, por supuesto. Se ve que son hermanos, sí. Pero vamos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí. Gracias por ese vídeo que hicieron. Tus hermanos. Toni y Cristo. Cristo y Toni. Que vienen de sorpresa al plató de gente maravillosa. ¿Tú te esperabas esta? Ni de broma. La verdad es que no. Pero no me mires a mí, míralo a él. No me pires que no. ¿Que te da más vergüenza mirarlo a ellos que a mí? Bueno, ellos vienen con dos mensajes. El primer mensaje es algo que le tienen que decir. Algo le quieren decir a este hermano, porque están orgullosos de él. Bueno, se lo digo yo. Estoy muy orgulloso de él. Que quiero que siga así. Que ya es hora de que cambie. ¿Sabes? Que la vida no es la que llevaba. Que le tienes que llevar la vida como una persona normal. Que él es bueno. Es buen hermano. Que quiere ver. Que lo tiene un toque. Y que estamos contigo, ya. Con muerte. Porque él no es lo que lo ha traído mal ha sido la droga. Porque él no es así. La droga cambia, lo cambia mucho. Pero mucho, mucho. Y él sabe, él sabe, yo creo que él sabe hasta dónde llegar ahora. La droga, la bebida, todo. Me ha dicho una persona que no quería ser nunca, pero bueno. Hoy soy diferente. Hoy soy la persona que... Nunca es tarde. Cuando la dilla es buena. Él sabe lo que tiene que hacer. Y... Y él sabe que nosotros estamos mejorando. Y mejorando día a día. Y... Y ser fuerte, que él es fuerte. Es más fuerte que yo. Bueno, ese es el primer mensaje. Y la segunda misión... Yo me imagino que te habrás fijado, porque esa percibidita no pasa. Es que tienen una tremenda caja ahí en las rodillas. Sí. ¿Verdad? Yo le estoy echando los ojos de hace un rato, pero no tengo ni idea de qué puede haber ahí dentro. Pero bueno. Antes de abrir la caja, hay un mensaje. Un mensaje muy claro y muy directo para Paco. ¿Qué es? Díselo tú. No, díselo tú, Cristina. No, díselo tú. Venga, se lo decimos los dos. Una, dos y tres. Ya tienes trabajo. ¿Cómo? Ya tienes trabajo. Ya tienes trabajo. Pero sin abrir, sin abrir la caja. Espérate, porque esto lo tengo que digerir yo. Yo creo que es más que tú. Tú acabas de escuchar lo que te acaban de decir. Sí. ¿Qué acaban de decir? Que tengo un trabajo. Pero parece que lo dices sin convicción, como que no te crees lo que te están diciendo. No, sí, sí. Yo sé que crees lo que te estoy diciendo, pero por si acaso, por si las moscas, yo quiero que estés pendiente a esa pantalla gigante que tenemos aquí, porque hay un mensaje que te va a confirmar lo que te acaban de decir tus hermanos, ¿vale? ¿Lo escuchamos? Venga. Paco Luis, soy Cristian Rosales, director técnico de la empresa Construcción. No nos conocemos todavía, pero muy pronto lo haremos. Nos han pasado tu historia y queríamos darte esa oportunidad que tanto deseas. A nosotros no nos importa tu pasado, al contrario, queremos darte la mano para construirte el futuro. Es por ello que desde Construplan queremos ofrecerte un puesto de trabajo en esta obra y queremos darte esa segunda oportunidad que tanto te andas buscando. Queremos que formes parte de nuestro equipo. Ahí tienes a tus hermanos con una caja en cuyo interior encontrarás algo que muy pronto necesitarás. Enhorabuena. Ahora llega el momento de abrir la caja. Acabas de escuchar el mensaje, ¿no? ¿La abrimos, Eduardo? Sí, pues venga. Tres, dos, uno, y abrimos la cajita. A ver, ¿qué tienes? Parte del EPI. Porque yo no sé lo que tienes. Parte del EPI. Ay, que tienes el equipaje dentro, no me lo puedo creer. O sea, casco. Bueno. Esto es todo lo que tú necesitas para tu nuevo empleo. Todas las medidas de seguridad, mira, creen en ti. Y le da igual tu pasado. Exactamente igual. Y ellos te quieren dar esa segunda oportunidad. Maravilloso. Es maravilloso, pero es maravilloso. ¿Estás contento? Sí, claro que sí. Esto hay que cogerlo con muchas ganas, Paco. Y mirar para adelante. Y cogerlo con todas las fuerzas del mundo. Y esto te va a ayudar a todo. El trabajo es lo mejor en la vida por uno olvidarse de los problemas. No, claro. Estás como en shock, ¿no? Me estás mirando y estás así. Estoy pensando, pensativo. Tú sabes que a veces se mira y se piensa. Y a lo mejor no está uno. Te estoy oyendo. Te estoy oyendo, pero estoy pensando. Bueno, pues me alegra mucho que estés contento. Y nos encanta ayudar en el programa a la gente si se puede. Y a trabajar. Y a trabajar. Y a trabajar. Porque... La verdad es que un trabajo es lo que necesita toda persona para poder tener... Para poder vivir. Y esta imagen de los tres es muy bonita. Yo sé que Rosario, desde donde esté, se sentirá súper orgullosa de ver a la familia unida. Esa madre tiene que estar por ahí viéndonos esta noche. Y ella va a estar muy orgullosa de lo que estás haciendo y lo que estás consiguiendo. Y que no te quepa la menor duda. Y de verlos a los tres juntos. Y trabajadores. Como debe ser. Hay que trabajar. Mira yo que me dejo los cuernos en este programa. Luego te cuento chistes los domingos. ¿Qué te crees tú? Bueno, pues nada. Con este buen ambiente y con esta noticia tan buena que nos acaban de dar. Y una noticia tan esperanzadora. ¿Vemos la cámara oculta, sí? Vale, venga, pues me levanto y la presencia... Oye, todo el rato levántate, siéntate. Solo me hacen trabajar a mí. ¿Te has tocado? ¿Da paso tú a la cámara oculta? Ay, broma, broma. Según el Ministerio del Interior, siete de cada diez presos que salen de la cárcel no vuelven a delinquir una vez que cumplen su condena. A pesar de estos datos, para un expresidiario, la reincorporación a la sociedad es algo muy complicado. A la dificultad de volver a retomar su vida, se unen los prejuicios que le impiden encontrar un trabajo. Bueno, pues basándonos en el testimonio de Paco, hemos recreado una cámara oculta en la que una mujer no quiere trabajar con una persona que ha pasado por prisión. Y está dispuesta incluso a que le despidan. ¿Existirá alguien en Canarias, personas maravillosas que crean en las segundas oportunidades? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Prejuicios y posturas discriminatorias y estigmatizantes complican a menudo la reinserción social de las personas que han pasado por la cárcel. Es el caso de Paco. Paco nació y creció en un barrio obrero de Las Palmas de Gran Canaria. Desde muy joven, influenciado por personas cercanas, entró en el mundo de la droga y ha estado cuatro veces en prisión. Los años en la cárcel le sirvieron para reconducir su vida, pero al salir de prisión se vio muy desorientado, sin trabajo y sin oportunidades para empezar desde cero. Hoy colabora como actor protagonista de nuestra cámara oculta para mostrar que es posible la reinserción social y que todo el mundo merece una segunda oportunidad. En la situación que planteamos, Paco ha encontrado empleo en una empresa de reformas. Y aunque está muy contento con su trabajo, la empresa es pequeña y hay rumores sobre su pasado. En su currículo figura que estuvo cuatro años sin empleo. Una compañera lo ha citado en una cafetería para saber qué ocurrió en ese tiempo. Pero cuando se entera que estuvo en prisión, monta un escándalo y amenaza con contar la situación al jefe para que lo eche. Este papel estará interpretado por una actriz. Me llamo Nereida Coelho, soy actriz y vengo a interpretar a una secretaria que no quiere trabajar con un expresidiario. ¿Cómo reaccionarán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Hoy nos acompaña en el control de realización el presentador de Televisión Canaria, Juan Antonio Cabrera. Nuestra actriz espera a Paco, un compañero de trabajo con el que lleva mucho tiempo trabajando. ¿Laura? Sí. Mira, ¿recuerdas el tema de Paco? Sí, el chico nuevo. Sí, sí, la gente está muy contenta con él, con su forma de trabajar y tal, pero quiero hablar con él a ver si es verdad. Es que Marta me dijo el otro día que por lo visto vio algo en el currículum de él y me suena muy extraño y quiero preguntarle a él directamente a ver si es cierto o no. Entonces, lo he citado aquí a ver qué me dice. Sí, sí, no te preocupes que yo luego te cuento. Venga, hasta luego. Paco llega a la cafetería y se sienta junto a nuestra actriz. Perdona que he llegado un poquito tarde, pero que estaba liado en el estado. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, pero es que ayer no me quedé conforme con lo que había terminado y pasé ahora mismo por el sitio y me detuve un poquito. Ah, vale, vale. Es que eso me habían comentado que eres muy perfeccionista y que te gusta dejar las cosas bien hechas. Me alegro, soy muy bueno para el trabajo. Es que así como se mantienen los trabajitos, haciendo las cosas bien hechas. La actriz intenta averiguar el pasado de Paco. En realidad yo te he citado aquí porque se está comentando algo en la oficina y quiero saber si es verdad o no. Porque yo soy como un poquito cotillo, ¿vale? No, pero ahora en serio, el tema es que somos como una pequeña familia en la empresa y está bien que sepamos un poco de todos, ¿no? Y nos pareció un poco extraño de que en tu currículum hubiese como una pequeña laguna de cuatro años, como que durante cuatro años no trabajaste. Y en esta mesa, esta señora rubia está pendiente. Escucha, escucha. Sí, estuve enfermo. ¿Estuviste enfermo? Tuve una enfermedad donde tuve que recuperarme en ese tiempo. Vale. Paco es reticente a contar su historia, sabe que puede traerle problemas e inventa una excusa. Tuve que tener la rodilla en operar y tuve que estar un tiempito recuperando. ¿Y por eso estuviste tanto tiempo sin trabajar? Sí, claro. Bueno, pues necesitaba recuperarme bien. Tanto tiempo, qué extraño, ¿no? Pero la actriz insiste, es demasiado tiempo sin trabajar. Cuatro años sin trabajar, o sea, por el tema de las piernas, ¿hay algo más? Paco se ve entre la espada y la pared y decide confiar en su compañera y contarle su pasado en la cárcel. Mira, yo he estado en ese tiempo, estuve preso, ¿sabes? Estuve en prisión. Fue una situación que tuve en mi juventud y me tocó pagarla, estando preso. Bueno, cuando te pregunté lo de los cuatro años no esperaba que me fueras a dar esta respuesta. Tú, cuando te hicieron la entrevista, ¿tú lo dijiste en la entrevista? La compañera no se toma en nada bien la noticia. La señora rubia comenta con el chico de la gorra la situación. Aunque tú te hayas presentado la oferta laboral que viste, ese tipo de cosas hay que decirlas. Y ten en cuenta que al final somos una empresa muy pequeña y tenemos que confiar en nuestros trabajadores. No por mí, que la verdad que me da miedo, sinceramente. Tiene derecho a reinserción también. Tiene derecho a la reinserción, dice el chico de la gorra, que sigue muy pendiente. Yo no creo en la rehabilitación, una persona como tú no cambia. Y nosotros te enviamos a ti a las casas de nuestros clientes. ¿Qué imagen estamos dando con la empresa? En la mesa del chico de la gorra siguen muy atentos, pero de repente, quien nos sorprende, es este chico de negro, que se gira y salta. Yo no veo nada, mi niña, es que llevo escuchando un buen rato y me está repatriando con una pata en el culo enorme, que le esté diciendo al pobre hombre que no cambia. ¿Perdón? Perdonad, pero es que lo que no está bien es que le está diciendo que no vaya a cambiar. ¿Tú quién eres para decirle que no lo cambia? Vamos a ver. Es que me está doliendo aquí, de una manera que tú le digas al pobre hombre que no va a cambiar. Pero tú eres un futurista, tú eres psicóloga, tú has trabajado toda tu vida, ¿no? Tú no sabes quién es él. Tú no sabes lo que le ha pasado ni lo que le va a pasar. Así que te mira, por favor, que piense lo que estás diciendo antes de hablar. Porque es que estás diciendo cara aburrada y que lo que todo el mundo está aquí escuchando para que te respeles que no tienes ni idea de la vida. El chico se encara con la actriz. No está de acuerdo con cómo está tratando a Paco. Pero tía, confórtate. Así que te pido por favor que pienses lo que estás diciendo antes de lo que está hablando él. Porque lo estás dejando en evidencia en un restaurante, en una zona común. No lo estás en tu casa ni en una... no sé. Piénsalo. Pero bueno, creo que lo que le he dicho es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo no es decir a una persona que ha pasado toda su vida, le ha pasado X cosas, y lo que le diga no va a cambiar. Vamos a ver. Piensa lo que estás diciendo. Si yo no creo... Si el hombre está en la calle ahora mismo es porque ya ha cumplido su condena, ya ha cumplido lo que ha tenido que cumplir, no lo amarguen más la existencia. Vamos a ver. Porque si él no puede hacer las cosas, ¿sabes qué? Déjalo. El chico decide no gastar más energía con la actriz y se dirige a Paco. Te puedo decir una cosa, entre tú y yo, no vale la pena. Si te estoy diciendo esto, no vale la pena. Déjalo así y ya está, te lo digo en serio. Cualquier otra cosa que una entrevista de trabajo... Lo que yo no quiero es perder el trabajo y yo creo que... Yo no quiero perder el trabajo, pero para que te estés cachando y te estoy diciendo que no vas a cambiar, tú sabes quién eres tú, lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer. Y se acabó. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Y si tú vas a cambiar es por ti mismo, no porque te lo diga ella, porque te lo diga cualquier otra persona. Sí, yo lo sé, yo lo sé. De verdad. La persona cambia por uno mismo, no por lo que diga lo mismo. Y que tu vida eres tú y la que la decide y la que la viva. Y que no te venga cualquier persona a cacharte. Porque es que tú no eres nadie y ella no es nadie para que te estén cachando. Derecho a renunciar te tienes. ¿A ti te parece normal? ¿Tú trabajarías con una persona que ha estado en la cárcel? ¿A ti te parece normal? ¿Tú trabajarías con una persona que ha estado en la cárcel? Sí, porque si estás fuera es por algo. Pero tú vivirías tranquilo sabiendo... Yo sí. Porque yo sí. Para que tú no vivas tranquila no es mi culpa. Es que yo no lo veo, te lo digo. Pues si no lo ves, ponte gafas. No, no, es que... Vamos a ver. Él tendría que haber dicho desde el minuto uno que estuvo en la cárcel. Cuando lo entrevistaron. La actriz no entra en razón y el chico de la gorra también interviene. ¿Tú sabes lo que es el derecho al olvido? ¿Sabes lo que es el derecho al olvido? Es que vamos a ver. No, pero ¿sabes lo que es el derecho al olvido? Una persona cuando comete un delito, de hecho, un delito que no es doloroso, que es de menos de 6 años, tiene el derecho a que se le olvide, ya que su antecedente penal incluso se le borre. Y sea una persona sin ningún tipo de sanción o que arrastre ningún tipo de historia. Que en un determinado plazo de su vida, con 20, 25, 15 años, puede cometer o puede tener problemas, pero la reinserción existe. Y en las políticas criminales es lo mejor que se hace, reinsertar a una persona. Gracias. Darles oportunidad de tener puestos de trabajo, de convertirse a una persona que vive en sociedad, en paz y en normalidad. Con los mismos derechos y deberes y obligaciones que todos los individuos que vivimos aquí en la ciudad. Que se lo den las ONG, pero en la empresa no. El chico de negro apoya las palabras del joven de la gorra. Miren lo que añade. Cuando voy a contratar, yo no le pregunto si ha estado en la cárcel, si tiene hijos, si está casado, si tiene trabajo, si está trabajando. Nada. Pregunto por el servicio. Y a lo que haya pasado él, es su vida. ¿Ha hecho bien su trabajo hasta ahora? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho trabajo? Lo que vamos a ver es que la reinserción existe por algo. Entonces, cualquier... Hacen un crimen y te quedan sembrados de lo que te queda de vida. Y que las cosas no funcionan así. No sé. No ha dudado en saltar y defender a Paco, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres una persona maravillosa. ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juanma. Tengo 21 años y es que, lo siento, pero me estaba poniendo enfermo. Tenía que saltar. Ya, sinceramente, me parece muy fuerte la actuación. Y yo, sinceramente, lo noto. Yo escuchaba y decía, esto no es normal. Yo digo, yo no sé si es que yo soy muy buena persona, si es que a mí me regalaron... Yo nací con un caramelo debajo del brazo, pero es que esto me parece una falta de respeto por parte del hombre y por parte de ella. Y yo digo, pero, por favor, ¿qué es esto? Si tú has saltado primero, luego después había otro chico que estaba por aquí, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No sé, me llamo yo. También estaban muy pendientes de la conversación, ¿verdad? Sí, la verdad que yo no quería meterme, pero porque con tipos de personas que no entienden que la gente tiene derecho al olvido, a reinsertarse, pues, prefiero no meterme. Pero al final tuve que acabar metiéndome porque escuché unas barbaridades que no... Pero no quería meterme mucho al trapo, además vi que se estaba metiendo el chico y... Pero al final no pudiste tampoco parar lo que estabas sintiendo. Claro, no, un poco de impotencia porque al final no se trata de lo que hayas hecho con 15 o 20 años, sino se trata de que todos tenemos derecho a volver a hacernos... A sentirnos personas en la sociedad y vivir en convivencia como cualquier persona al final quiere. Si no, se notaba que él estaba indignadísimo, tú le has dado aquí un speech sobre que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Yo te quiero presentar a Paco, vente, que Paco está súper emocionado porque esto que acabamos de recrear, ella es una actriz, pero él no es actor. Paco, de verdad, estaba hablando sobre su vida, él ha estado, tú has estado en la cárcel, está súper emocionado porque esperabas esta reacción. No, no, no. A ti la sociedad, ¿cómo te ha tratado? Me ha cortado. Y como gente, como el muchacho este, pues, es uno visto y pues uno sigue luchando, la verdad. Por eso es tan bueno este programa, porque eso es lo que estamos descubriendo. A gente, Paco, tienes que confiar en el ser humano, seguro que te va a ir súper bien, porque, bueno, tú eres maravilloso, tienes que seguir adelante. ¿Y tú qué te vamos a decir? Que eres una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa. Este chico reaccionó de una forma maravillosa, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta. La compañera de trabajo de Paco no quiere trabajar con un ex convicto. No cree en las segundas oportunidades. Yo, a mí me vas a disculpar, Paco, pero yo no creo en la rehabilitación de la gente, sinceramente. Te aseguro de que he cambiado mi vida y, de hecho, estoy bien. Estoy normalizado mi vida totalmente bien y fuera de todo ese mal que hice en mi juventud, ¿sabes? Pero es que a mí lo que me sorprende es que con toda la gente que hay en el paro, que te hayan elegido a ti. Esta señora morena está pendiente de la situación y lo comenta con la chica de blanco que la acompaña. Porque la cabeza no lo puede tener, no puede tener una segunda oportunidad. No sé, yo creo que cuando te contratan, te hacen una entrevista de trabajo, tú deberías decir, mira, que yo antes estuve en la cárcel, para que la persona que te vaya a contratar sepa con todo lo que va. La chica de blanco se agobia y se levanta. Se está poniendo muy nerviosa. Es que eso es algo que el jefe debería saber. A mí se me pidió mi profesión, en ello estoy haciendo mi trabajo y he cambiado mi vida. Necesito una oportunidad. ¿Qué te van a decir cuando lo consuelo con los males? No, voy a ir un momento a beber agua, ve a la barra, déjalo solo. Espérate un momento que voy a beber agua, porque es que no... Cuando la actriz se levanta, la chica de blanco salta. Y bebe agua, porque mi niña creo que todo el mundo necesita una segunda oportunidad, cariño. ¿Perdón? Y te estás pasando un poco con el hombre. Te estás pasando un poco, estoy aquí y me iba a ir para afuera, pero no le siente nada. Hombre, yo creo que lo que le estoy diciendo no es nada del otro mundo. Sí, porque eres una persona normal como todos nosotros. Su pasado, su pasado y punto. Vamos a ver, ¿qué me estás diciendo a mí que tú te sentirías tranquila trabajando con una persona que has estado en la casa? Yo tengo que darle una segunda oportunidad a una persona que haya tenido lo que haya tenido, tía. Que tú, ¿por qué lo has tenido toda la vida? Pero hay gente que no hemos tenido nada. Yo no entiendo cómo este tipo de personas no dicen en su entrevista de trabajo que ha estado en la casa. Vale, vale. Pero y si tú estás diciendo ahora, ¿por qué le dicen lo que le estás diciendo ahora? Todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad, creo yo, en la vida. Todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad en la vida. Si nos equivocamos, desde un principio nos equivocamos y cometemos errores y nos reinsertamos y queremos ser mejor persona, gente como tú no nos deja. Es a lo que yo me prefiero. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? No juzgar su pasado. Bueno, lo que hizo mal lo hizo y punto. Se acabó. Pero si él quiere ser mejor persona, tiene sus hijos y está trabajando por ellos, porque personas como tú no le dan una sola oportunidad. La emocionadísima. Qué guay. Mi empresa, porque vamos a ver, nosotros, ¿cómo voy a enviar yo a una persona? La gente no cambia. ¿Que no cambia? No, la gente no cambia para nada. Y si te crees eso, estás totalmente equivocada. No, no, la que me parece que no he tratado con gente eres tú. Yo he cambiado, yo he cambiado, de hecho tú me conocías, a mí he cambiado. Ya, 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 que vamos a ver el pobre hombre ahí sufriendo, ¿no? Está muy agobiada, ¿eh? Sí, está súper agobiada. No, es que yo creo que yo se lo voy a decir a mi jefe. Yo se lo voy a decir al jefe. Yo ahora voy a llamar por teléfono al jefe y se lo voy a decir, porque... No, por favor, porque se lo va a decir tú, déjame que se lo diga yo. Pero ¿quién me dice a mí que tú no se lo vas a, que no le vas a mentir? Que es que ya pudiste haberse lo dicho en la entrevista y no se lo dijiste. La chica de blanco vuelve a intervenir. La chica de blanco. Está muy agobiada, ¿eh? Sí, está súper agobiada. Es que yo creo que yo se lo voy a decir a mi jefe. Yo se lo voy a decir al jefe. Yo ahora voy a llamar por teléfono al jefe y se lo voy a decir, porque... No, por favor, porque se lo va a decir tú, déjame que se lo diga yo. Pero ¿quién me dice a mí que tú no se lo vas a, que no le vas a mentir? Que es que ya pudiste haberse lo dicho en la entrevista y no se lo dijiste. La chica de blanco vuelve a intervenir. Además, en ese momento, perdona que me metan, en ese momento no mintió, ocultó algo, no lo mintió, porque él no le dio nada de lo contrario. Ocultó algo, ¿por qué? Porque sabía que a la gente no le iba a dar la oportunidad. Es que a mí no me preguntaron nada, ¿cómo voy a ir? Yo no estoy orgulloso de lo que... La chica de blanco, que está muy agobiada, se levanta para ir fuera a tomar el aire. No sé eso de que la gente crea las segundas oportunidades y que ha cambiado, pero mira, perdona, perdona. La chica se marcha a la calle muy emocionada. Nosotros salimos para decirle que acaba de vivir una cámara oculta y que ella es una persona maravillosa. Hola, ¿qué tal? Eres una persona maravillosa. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿estás completamente emocionada? Sí. Me pareció súper fuerte la escena de que no le diera una segunda oportunidad a alguien que ha tenido un pasado mal. ¿Y no has podido soportarme? ¿Has saltado porque ya...? Todos somos personas. Le temo de todo necesito por una segunda oportunidad en la vida. Tú has dicho que además que tú conocías a gente, ¿no? Que había estado en la cárcel. Sí. Y que claro... Y es muy duro estar ahí. Es muy duro. Y salir de ahí y que todo el mundo te discrimine es muy duro también. Bueno, yo pasé a un momento difícil también. Muy difícil. Yo estuve trabajando también por 15 euros todos los días. Mis padres no tenían trabados. Mi marido se buscaba en la vida buscando en chatarra. Y yo pasé a un momento difícil. Entonces me puse en el lugar y... Necesitamos a gente como ella. Porque eres maravillosa. Eres una persona maravillosa. ¡Bravo! ¡Dame un abrazo! No, qué bonita la verdad la reacción, ¿eh? Me imagino que acabas de comprobar ahora con esta cámara oculta la cantidad de gente maravillosa que tenemos en Canarias. Desde luego que sí. Es increíble. Me ha encantado. Bueno, pues ahora te voy a pedir que me ayudes. Porque yo con estos tacones no puedo llegar al otro lado del plato. Mira, ves allí nuestro atril. Ahí está nuestro calardón. Y te voy a pedir que vayas a por él. Muy bien, a por él voy. Y mientras yo presento a nuestra maravillosa, ganas de verla, por favor, ya en el plató. Puso todo el ímpetu y el arrojo que tenía dentro de ella para salir en defensa, no solo de Paco, sino de todas las personas que necesitan una segunda oportunidad en la vida. Nos abrió su corazón con una humildad increíble y con el único objetivo de ayudar a una persona que estaba siendo injustamente tratada. Sin duda es una persona maravillosa y se merece un aplauso enorme. Por favor, adelante, Miriam Díaz. Me sube la dentuina. Me sube la dentuina. Cuando te pinto, me voy. Cuando te pimpé, me voy. Cuando te dirijo, me voy. Ay, mía. Yo siento feliz. Me siento feliz. Buenas. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Bueno, estás temblando, pero bueno, tú tranquila, ¿vale? Bueno, esto es un obsequio que te queremos dar, se lo damos a la gente maravillosa de Canarias, a todos los maravillosos que pasan por este programa. Gracias. Y yo solo te voy a pedir que estés tranquila, porque de verdad que eres una tía estupenda, una tía maravillosa, como acabas de mostrar en esta cámara oculta. Pero estás descompuesta. ¡Ah! Toma, espera, espera, porque tengo aquí unos pañuelos. Toma, espera, espera. No te vayas, te dejaron guapísima, no te hagas un churro. Porque me imagino que volver a escuchar esto, revivir lo que sentiste en ese momento, recordar la historia de Paco. Lo estaba viendo. Me tuve que ir. Me tuve que ir. Y lo duro es que hay gente que es así. ¿Qué fue lo que más te dolió de todo lo que escuchaste, Miriam? Ver cómo despreciaba a una persona por haber estado en la cárcel. Yo creo que si estuvo en la cárcel, ya pagó lo que cometió. Ya pagó su error. Y todos tenemos una segunda oportunidad. Y la verdad que le decía cosas que yo no sé cómo aguanté, también te lo digo. No, estuviste muy bien, muy incontenida y muy educada. Y dijiste lo que tenías que decir. Se te veía realmente casi aliviada al final, ¿no? Cuando te dicen que eres una persona maravillosa y que eres una cámara oculta. O sea, se te veía emocionada, pero casi aliviada, ¿no? Sí, es duro. Bueno, Paco. Menuda reacción. ¿Qué reacción tuvo Miriam? ¿Alguna vez te han defendido en la vida como te defendió Miriam? Es verdad que no. En un sitio así público no jamás en la vida. Y ella se vio, me vio de alguna manera identificada en otra persona que diría de ella, seguro. Y que lo que estaba diciendo también era fuerte. Y eso lo dije también a la actriz. Y lo dije. Era una fenómena. Porque eres bueno. Pero yo no sé, yo no te hubiera aguantado esto. Pero realmente era su papel y era mujeres, personas así como ella y el muchachito. Puede la gente tener fuerza en la vida porque hay gente buena en este mundo. Por supuesto que hay gente buena. Y nosotros aquí descubrimos muchísimo. Hay gente que sabe comprender lo demás. Oye, tú dijiste varias veces en la cámara oculta, Miriam, algo así como que todo el mundo se merecía una segunda oportunidad. Y que tú lo sabías, pero por propia experiencia. Lo que pasa es que no entendí muy bien a lo que te estabas refiriendo. No, sino como el tema de él, de que había estado en la cárcel y tal. Yo conocí gente que estuvo en la cárcel. Y conocí dos bastante cercanos. Hice lo mal que se pasa en la cárcel. Hice lo mal que se pasa fuera de la cárcel cuando ella sale. Entonces, ¿qué le dije? Era todo lo que le estaba diciendo. No, es que no lo podía creer. No podía. Hice lo que sufres a esa gente cuando sale también. Oye, también te quiero arrancar una sonrisa. Que no te quiero tener aquí como un paño de lágrimas. No traemos a nadie aquí para que sufra. Y yo sé que lo voy a conseguir. Sí. Y lo voy a conseguir con el vídeo que vamos a ver ahora. Vas a alucinar. Vale. Porque todo tu entorno, o bueno, casi todo, nos ha contado unas cosas de ti impresionantes. Una cantidad de cosas que te vas a echar las manos a la cabeza. Son cosas buenas. Llega el momento de disfrutar. Mira la pantalla, relájate y presta atención a lo que vas a ver. ¿Vale? Vale. Miriam es una persona maravillosa porque es sincera. Te dice lo que sientes sin tapujes. Es súper cariñosa porque es súper apegada a la gente que quiere. Por eso para mí Miriam es una persona maravillosa. Yo te esperaré a la playa, quiero que vengas conmigo, siento la brisa en mi cara. Miriam es de sincera, que no tiene papás en la boca desde lo más mínimo, te lo va a decir. No le importa lo que piense la gente. Ella si tiene que ir a decirte algo, te lo va a decir y le va a dar igual lo que la gente piensa. La cara de Miriam es una persona maravillosa. La cara de Miriam es una persona maravillosa. Cuando va a un rally es pura emoción, como una niña pequeña. Para ella es su debilidad. La relación entre Miriam y Ainhoa, que son hermanas, siempre ha sido un estira y encoge. La verdad es que era un poquito fastidiosa porque éramos celosas las dos, sobre todo ella conmigo. Antes la más pequeña siempre decía que sí, yo era la más que recibía. Sí, con todo lo que ella vea, que a lo mejor le dice más a una, que a la otra ya son celos. Pero a día de hoy se llevan muy bien, son hermanas muy unidas, de hecho tienen niños, ¿sabes? Tenemos nuestros hijos, pues la verdad que eso las unió mucho más, ¿sabes? Y se ayudan mutuamente, se dan consejos, son muy buenas las dos. El momento más triste para Miriam fue el día que murió su abuelo Rafael, mi padre. Porque aparte que desde que nació estaba con él, vivía con él. Para ella era como un padre, ella se crió desde pequeñita con ellos. Y a día de hoy cuando le nombramos a, cuando nombramos a sí, nombramos a su abuelo Rafael, pues ella, ella la nota como que le da esa felicidad, ¿sabes? Le da ese toque, pero le ves los ojos como se le rayan los ojitos de, pero de felicidad. Miriam es maravillosa porque es una tía trabajadora, humilde. Hemos atravesado momentos durísimos y siempre ha estado ahí. Que es maravillosa, que como Miriam, como Miriam debería haber muchas personas. Sí, y te digo una cosa, me lo creo, porque me suena a verdad todo lo que está diciendo. Tienes una familia maravillosa, pero un marido excepcional. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo te quería hacer, bueno, te quería que sonreieras un poco, pero veo que no. Y sobre todo, bueno, tocamos una tecla que yo creo que ahí estuvimos fino, que es tu abuelo Rafael. Mi segundo padre. Me quería ir con él. Todo era él. Y se me fue muy pronto. Seguro que nos está viendo por ahí. Seguro. Se sentiré orgulloso de esta reacción de su nieta. Sí, seguro que está contento. Hasta yo estoy orgullosa de ti, no te conozco de nada. De verdad. Bueno, Miriam, pues esta es tu familia, la gente que te quiere. Y nosotros queríamos darte este pequeño regalo. Pero además de tu familia hay algo que te encanta también, Miriam, que son los coches. Lo acaban de decir, que es el mundo del motor, los rallies. Que eres como una niña pequeña, estaban diciendo. ¿Por qué te gustan tanto? Es mi pasión. Yo ir a un rally es sentirme libre. Desde chiquitito. Bueno, pues tú tenías una espinita clavada. Y además, lo digo alto y claro, lo digo en pasado. Tenías. Tenías. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a contar a Jali, porque Jali no tiene ni idea, porque tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Tenía una espinita que ya no tiene. ¿Ya no tiene por qué? No. O sea, ¿cuál ha sido en este caso lo que ha sacado la espinita? Pero nosotros somos así en el programa. Espléndido. Nosotros somos gente maravillosa. Somos como una fábrica de cumplir sueños. Dijimos, ¿qué le gustan los rallies? Pues pues a los rallies que vamos. No me digas. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Inolvidable. Qué bueno. Ay, qué bueno, pues me alegro mucho. No, y además, ¿sabes qué pasa? Que tú dices rallies y dices, bueno, pero no lo subimos en un coche cualquiera. No. No, se trata de un coche que es un súper deportivo. Es uno de los coches más codiciados del mundo, si no me equivoco. Y es un ejemplar único en Canarias. Un Lotus. Es un Lotus, sí, señor. Así que nosotros activamos algo que se nos da muy bien en este programa, que es aparecer de pronto en el trabajo de alguien y así, sin más, ¿sabes? De una manera delicada o en plena calle. Sí, esto se nos da súper bien, bueno. Qué chulo. Y luego lo que hacemos es que secuestramos a la gente y la llevamos y les damos sorpresa. Qué guay. No, no se nos da mal, ¿eh? No se nos da mal. Es verdad que podemos matarte un infarto cualquiera, pero no se nos da mal. Lo hicimos bien. Así que, Jalis Paco, estén atentos a la súper sorpresa que le dimos aquí a esta señorita Miriam. Y tú mírala y disfruta por segunda vez y disfruta y revívelo de nuevo, ¿vale? Sí. ¿La vemos? Sí. Venga. 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 Buenas tardes. ¿Qué va a tomar? ¿Estás bien? Bien. Un poquito vino. ¿Vamos a aquí? Dime. Creo que es para ti. ¿Puedes salir? ¿Para mí? Cuéntanos, Miriam, que ves. ¿Qué estás viendo, Miriam? ¿Qué me dices de este coche? Me encanta. ¿Sí? Sí. Lo puedes tocar, ¿eh? Que me gustaría subir. Es precioso. ¿Te gusta? Sí. Solo te puedo contar una cosa. Tienes que subirte a la grúa porque vas a vivir una experiencia increíble. ¿En serio? Así que, adelante. Adelante. ¿Ha llegado, Miriam? Sí. Sí. ¿Qué tal? Está bien. Miriam, te presento a Toni Corrin, campeón de Canarias de montaña 2020. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, Toni. Bueno, aquí tenemos el Lotus, el coche de carreras con el que estoy corriendo, que vamos a correr este año. Y nada, te voy a presentar un poco lo que es todo el tema de... Bueno, mira, pues a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha parecido el Lotus? Me ha encantado. Perfecto, ¿no? Sí. Una maravilla de coche, así que... Ahora toca darle caña, ¿no? Tienes ganas, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos a ponernos al pasco y supongana. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal te ha parecido la experiencia? Espectacular, me ha gustado muchísimo. ¿Te ha sentido cómoda? Sí, bastante. En cuestión de regalarte la camiseta como que te gustan los rallies y agradecido por haberte subido con nosotros. Gracias, agradecida. Te veía así como una sonrisita a lo largo del reportaje. ¿Te gustan los rallies? Sí, sí, me gustan mucho los coches, en general, sí. Sí, sí. Y se ve que es un pepinaco el coche, ¿no? O sea, era un caraco. Un pepinaco, sonaba a pepinaco. Sí, sí. La pasada de arrancarlo. La sensación dentro de libertad, como dijiste antes, ¿no? Me imagino. Espectacular. ¡Qué maravilla! Yo no quería que se acabara, no quería bajarme el coche. O sea, que de las mayores experiencias de tu vida. Sí. Qué bueno. Pues me alegro que formemos parte de eso. Para que te lleves un buen recuerdo. Ah, que no acaba la cosa aquí. Claro que sí. Y eso que yo la iba a despedir, ¿no? Ah, vale. Vale, me está diciendo que durante todo el reportaje, alguien dice que estuvo viendo muy atento tu día de rally. Vale, no tengo ni idea, cuéntame. Vale, pues ese alguien... Ah, ese alguien se llama Arminda Falcón y es una de las jóvenes promesas femeninas del rally en Canarias. ¿La conoces? Vale, y parece que te quiere decir algo. ¿Sí? Espera, espera. A ver, Arminda, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, lo primero, lo que acabas de ver. ¿Qué te ha parecido el pepinaco? Bueno, la verdad es que es un coche único en Canarias, como estaban diciendo, y es una experiencia única la que puede vivir Miriam. Y mira, aquí estoy con los pelos de puntas, pues, por todo lo que lo que han hecho con Miriam y su reacción y demás, me parece fabuloso. Arminda, ¿qué te parece que Miriam, una mujer, sea tan fanática de los rallies? Pues, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Actualmente todavía el mundo del rally es un mundo mayoritariamente de hombres, pero poco a poco cada vez somos más las mujeres que seguimos este deporte y que lo practicamos. Y en todos los ámbitos, tanto como copilotos, pilotos, en todos los ámbitos que conlleva estar dentro de un equipo. Y tienen que haber, pues, cada vez una intención mayor con programas que apoyen a la mujer y ahí vamos. Pues sí. Pues sí, pues basta ya de pensar que el mundo del motor es un mundo de hombres. Para nada, para nada. Lo estamos demostrando con esta pasión y, vamos, y sobre todo con esta pasión de Miriam, que lo llevas dentro y con esta profesionalidad de Arminda. Arminda, yo sé que tienes algo que decirle a Miriam. ¿La quieres invitar a algo, verdad? Bien. Cuéntame. Yo tengo que ir a Echad, pues ya viendo que llevan Duna, como yo, todo esto del mundo del motor, invitarla, pues, a pasar un día en las asistencias de un rally, pues, con todo el equipo de Visa for Copiesport. Estaremos encantados de que pase el día con nosotros, viendo cómo trabajamos y espantándole todo lo que quiera, viendo los coches, subiendo sus medios. Así que, cuando ella quiera, invitadísima que está. Bueno, pues, muchísimas gracias por esa invitación, Arminda. Gracias por estar esta noche con nosotros y por hacerla un poquito más feliz, que yo creo que lo estamos consiguiendo. Sí. Sí, ahora sí. Y por dejar el pabellón de las mujeres tan alto en el mundo del rally. Gracias, Arminda. Gracias. Bueno, mi madre, pues la noche no está acabando ni tan mal, ¿no? No, para nada. Bueno, ahora sí te voy a dejar descansar un poquito y le voy a pedir a Paco que se levante, que ahora le toca a él recibir su regalito. Así que ven, ven aquí. Te vamos a hacer entrega de nuestro galardón. Le voy a pedir a Jalis que nos eche una mano y que nos traiga, que nos alcance. Vente, cuídate por aquí conmigo, que te vamos a hacer entrega de este galardón. El mismo que tiene Miriam, exactamente el mismo. Queremos que te lleves un recuerdo del programa. Si es un recuerdo bueno y grato, pues muchísimo mejor. Y queremos que sigas adelante. Porque hoy nos has demostrado, Paco, que nunca es tarde para tener una segunda oportunidad que todo el mundo se merece. Porque el camino a la felicidad pasa por reconocer los errores y aprender también de ellos. Sin duda te espero una vida llena de nuevas ilusiones, Paco. Yo sé que vas a aprovechar muchísimo y vas a disfrutarla. Y de trabajo nuevo, por cierto, que ya nos contarás qué tal te va, ¿vale? Ya, gracias. Disfrútalo. Gracias. Y sácalo adelante porque sé que lo puedes conseguir en compañía de tu familia, de tus hermanos, que tienes una familia ahí preciosa. Y una hermana muy buena. Y aquí, Jalis, te trae nuestro galardón. Que te reconoce como una persona maravillosa, que lo eres. Enhorabuena, Jalis, gracias a vos. Muchísimas gracias, Paco. Y que siempre te recordaremos con muchísimo cariño aquí. Muchísimas gracias por ser tan honesto y por contarnos tu historia, que sé que no es nada fácil venir a televisión y contarlo. Muchísimas gracias. Únete a nosotros con tu galardón, por supuesto. Y ya no llores más, por favor, porque me vas a servir ahora a mí. Bueno, quiero despedirme de nuestro público, la gente que está en casa. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un lunes más. Aguantar hasta estas horas de la noche, que a lo mejor es un poquito tarde para algunos. Y siempre tan fieles y tan entusiastas y tan comprometidos con el programa. Muchísimas gracias. Jalis de la Serna, qué gusto tenerte, qué bien hablas, qué bien lo cuentas todo. Encantado, encantado de estar con vosotros. En televisión lo cuentas bien, pero aquí en persona lo cuentas mejor. Pues encantado. Y además, ya te digo que para mí es un honor y un placer poder participar con vosotros. Y además he disfrutado mucho de estos días en el paraíso. Vale, luego me sigues contando más secretos de Edu, el director. Perfecto. Vale, porque luego lo voy a enchantajear. Yo sé que estudiaron juntos la carrera y tienen muchos cotillos que contarme. Y yo prometo contar algunos la próxima semana, ¿vale? Así que venga. Bueno, pues nada, nos despedimos. No sin antes recordar nuestra frase, nuestro lema del programa, que es la televisión que se hace con amor. Es realmente maravillosa. Quédense con eso. Que tengan buena semana. Hasta el lunes. Adiós. Adiós.